¿Qué es el profesor Bastos? Estamos aquí para hablar con el profesor Bastos, que tenemos la suerte de contar una vez más con su presencia en la UFM. El profesor Bastos es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela y está aquí para hablar y dar un curso sobre la relación que existe entre la religión y la libertad y las ideas de la libertad. Para empezar, vamos a hacer algunas preguntas sobre el curso que está impartiendo y sobre las ideas que va a expresar. Y para empezar, ¿por qué cree usted que este es un tema importante, es un tema que merece estudio, que merece más atención de la que a veces se le presta? A ver, yo veo que hay una suerte de invencia, de muchos científicos sociales, a ignorar la religión. Porque estamos hablando, muchas veces hablamos de Harari, Harari o Mocet o otros autores, pero simplemente ignoran la religión. Esos análisis, ven la evolución humana, ven un ascenso en civilización, pero no, como si la religión no contase para nada, no hubiese sido una fuerza social y no hubiese sido una fuerza social. Por eso es muy importante hablar de ello. Uno, porque es una religión, podemos discutir si para bien, para mal, para lo que sea, pero que es una fuerza importante, es y sigue siendo. No se puede ignorar, apartar como una cosa menor. Y después, porque yo sí que creo que ha tenido una influencia positiva a lo largo del tiempo, por lo menos en nuestra civilización, con todos los claroscuros que se quieran poner. Yo creo que el saldo final es muy positivo. ¿Qué elementos positivos destacaría usted como los más importantes en relación con la, por ejemplo, en Occidente, con las ideas religiosas? ¿Cómo influyeron o cómo promovieron la libertad? Es que son muchas dimensiones. Primero, Occidente es el cristianismo. Eso lo tengo claro. Le llamen como le llaman, ahora no lo quieren llamar así, pero básicamente coincide, y se coincide bastante bien con lo que es el cristianismo, por lo menos su cultura. ¿Se consideran a sí mismos cristianos a día de hoy o no? Pero básicamente es el mundo civilizatorio de esta religión. ¿Qué aspectos trae para libertad? Pues trae muchos. Uno, doctrinalmente. Muchos conceptos, por ejemplo, de la religión cristiana, que es la que mejor conozco, o en la que se desenvolve buena parte de nuestra cultura, pues conceptos como el universalismo, conceptos como el de tolerancia, conceptos como el de individuo, conceptos como el de libertad, son conceptos que pertenecen al ámbito del discurso religioso. Buena parte de esos discursos se interiorizan por parte de las personas, no se reconoce su origen religioso, pero tienen un origen religioso, igual que, por ejemplo, el concepto de derechos humanos, el concepto de derechos humanos es una expresión secularizada de los principios de valores que defiende normalmente la religión. Entonces, en ese aspecto es muy positivo, en esa dimensión, generalmente, es este. Y después, en otro aspecto, un aspecto más funcional, la religión ha servido para frenar el poder del Estado en muchos casos, aunque puede parecer lo contrario. Es la creación de un orden moral autónomo y centro del Estado, y aparte de una fuerza organizada, no necesariamente de raíz estatal, que frenó históricamente el poder de los reyes, y, por ejemplo, una de las consecuencias positivas es que frenó la unión europea. La fragmentación política, pero la unión religiosa. Efectivamente, una unión cultural, una unión de valores, una unión incluso de idioma culto en su momento, o de otros actos, pero no una unidad política. Efectivamente, y también, entonces, me parece muy interesante eso que dijo usted, de que la idea de la importancia de la persona, dado que, por ejemplo, la idea de salvación es una salvación individual, la importancia de la persona es máxima, porque si el objetivo último es un objetivo, digamos, trascendente, que incluye la salvación, y esa salvación no es una salvación colectiva, la persona, pues la dignidad de la persona es fundamental. Y la persona responsable de sus actos, individualmente, independientemente de donde venga, de quien sea su familia, de cual sea su nacionalidad, de cual sea su etnia, es una persona, y quiere responder de sus actos, pues la foto con otro valor, pero es tratada individualmente, no es tratada colectivamente, puede ser tratada en otros colectivos, pero es que la culpa era colectiva. Efectivamente, sí. Entonces, eso, evidentemente, claro, si tenemos por un lado en cuenta esa importancia, tenemos por el otro lado un orden moral autónomo que el Estado, que el poder político no puede crear, sino bajo el que tiene que estar sometido, eso representa claramente una gran limitación al poder. No sé qué autor leí recientemente, que dice que la religión, pero lo decida de forma crítica, y es lo que se llama así, traducido como podemos liberarnos de la religión o no, porque la religión dice que estorba a la política, pero lo dice él como una cosa mala, él protesta porque, claro, la política no puede hacer lo que quiera, porque hay frenos morales, hay frenos en los valores de las personas, que frenan el poder del Estado, que no se, digamos, determinados modelos, los proyectos sociales no se pueden llevar a cabo, porque mucha gente se opondría a ellos por valores precisamente morales, ¿no? Algo que, claro, nosotros lo percibimos como algo positivo, pero para alguien que quiera intervenir más, que quiera que el Estado tenga más fuerza, que el Estado tenga capacidad incluso de determinar la moral, pues claro, no le gusta esto. Aparte otra cosa, la visión de nuestra religión, de la religión que tenemos, es la de un ser humano que da la imagen y se me cance de Dios, pero eso eleva al ser humano, que le eleva al ser humano y le hace aspirar a ser mejor. Yo creo que eso es una virtud positiva, es decir, que su modelo de imitación, que no es, que no es, que no, ya es el aspecto que no está hablando tan profesional, ¿no? Pero esa idea nos lleva, bueno, pues somos seres de calidad, somos seres que tenemos unos deberes éticos, no somos como un animal común que actúa instintivamente, sino que podemos, digamos, trascender ese orden y podemos intentar mejorarnos a nosotros mismos. Esa idea es muy interesante, repito, independientemente de si es correcta o no, es muy interesante, yo creo que es beneficiosa, incluso para el concepto de individuo y para el concepto de libertad. Muchas gracias por su aportación en estas cuestiones tan importantes y tan interesantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su amabilidad. Gracias. 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 Gracias.